Aval Medina se mostró sorprendido por la ausencia de la oposición en el acto popular para recibir a la Fragata Libertad. Crece el rechazo de los porteños a la salida de circulación de los trenes de la línea A de Subte, que podrían dejar de correr a partir de mañana. Con la presencia de presidentes y cancilleres latinoamericanos, se realizó en Caracas un multitudinario acto de respaldo al presidente venezolano Hugo Chávez. El gobierno declaró de interés nacional el tramo argentino del Rally Dakar, que comenzará mañana en la provincia de Jujuy. El ministro de Turismo aseguró que el movimiento turístico este verano crecerá un 10% respecto de 2012. La presidenta Cristina Fernández parte esta noche hacia Cuba, en el marco de un viaje que incluirá visitas oficiales a Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam. Vecinos de la Villa 21-24 y organizaciones sociales marcharon frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad en reclamo de viviendas dignas. A partir de mañana, el público podrá visitar la Fragata Libertad en el puerto de Mar del Plata.